Amigos, nuevamente nos encontramos aquí, en esta noche especial. La venida y la visita de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. Y compartimos mucho más. Se hizo esta noche mágica, una noche para la historia, con la presencia de Iquico Vega. Iquico, qué belleza de música, de dónde saque ese talento, esa voz. Cuéntenos un poquito desde su infancia, ¿quién canta así como usted? Yo te digo sinceramente, me siento muy halagado. Es un honor que tú me, Glorita, que tú me entrevistes. Y para mí, pues ya te digo, ser entrevistado de una dama como tú, hermosa, bella, talentosa. Y que por cierto, lleva por los medios de comunicación. A la pregunta, yo me inicié en el año 1963, 13 de septiembre, en Radio Zenit de Manta. Que por cierto, participé en un festival, ante 101 participantes. Fui acreedor, a ganador, ganador del festival de, el tercer, perdón, el tercer festival de la canción nacional en Manta. Iquique, qué belleza. Sabes tanto, tienes tantas canciones en tu repertorio. Porque hoy nomás escuché, siquiera unas 20. ¿Cómo te aprendes tantas músicas tan lindas? Bueno, mi hijita, gracias a Dios, a mis 70 años, yo creo que no tengo mal de Alzheimer. Porque la computadora todavía funciona. Verdad, qué lindo. Yo sé que el público te escuchó, los ecuatorianos, vibramos de sus corazones. Nos fuimos por momentitos al Ecuador. Pensábamos que estábamos allá cerca de las montañas, a las altiplanicias, a todo, cuando escuchamos tu voz. Dales una probadita a nuestro público que te está escuchando. A ver, ¿cómo es esa que cantaste con el ministro? ¿Qué vale más? Y humilde, te orgullosa. A ver. ¿Qué vale más? Tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Ya miran ustedes, ese talento, esa capacidad, esas cuerdas bucales. Solamente Ecuador puede dar este talento tan humano. Y manaví. Y manaví. Manavita. Imagínate todavía. Amigo, dinos, tú formas parte de algún grupo, tú cantas en algún lugar a más de este momento. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, yo te digo, Glorita, mi vida es un avión. Porque todos los días casi vivo viajando. Ahora estoy descansando. Sin embargo, estoy trabajando en el medio, en los cinco condados. Estoy trabajando demasiado. Voy a Ecuador el día 6 de junio. Voy a echarme un descanso de dos meses. Porque ya estoy agotado, estoy estresado. Ya tú ves, compromiso aquí, compromiso allá. Y llevar pues nuestra música, que es lo mejor del mundo. Nuestra música ecuatoriana, nuestro legado musical. Qué hermoso. Ustedes ya escucharon la voz. Les dimos una probadita. Pero, ¿dónde te pueden encontrar aquí? Si quieren comprar tu CD. Si quieren que tú formes parte de un evento. Dale el nombre, el teléfono. ¿Dónde pueden encontrar, Tiki? Bueno, el teléfono mío es 347-267-8684. Todo el día me encuentran allí. Escucharon esa voz mágica de Iquique Vega. Para RadioTvLaz.com, con el programa El Mundo al Día con Gloria. Despídete de nuestra audiencia. Un saludo cordial, un abrazo desde la distancia a Quito, las puertas del cielo. A Guayaquil, las puertas que me abrió hace muchos años y donde me inicié. Manta, Ecuador, todos los ecuatorianos, mis compatriotas. Un abrazo y pronto nos veremos allá. Gracias. Claro que sí. Desde Nueva York, la capital del mundo. Para el programa El Mundo al Día con Gloria, soy Gloria. Chao. Con la gloria a ti.